Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche, señores, tendremos el análisis de las teorías del historiador, quizás más famoso o más controversial de los últimos años. Este historiador judío nació el 24 de febrero de 1976 y por eso tiene 42 años. Es de nacionalidad israelí y, como dije, es escritor e historiador, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y su nombre es Yuval Noah Harari. Sus obras más notables son la primera Sapiens de Animales a Dioses, la segunda Omudeus, Breve Historia del Mañana, y la tercera, 21 lecciones para el siglo XXI. Yuval Noah Harari es ateo, o sea, no cree en ninguna religión. Realizó un Ph.D. en Jesús College y estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Su ocupación, como dije, ser escritor, especialista en historia medieval y militar. Nació en Israel de padres judíos con raíces en Europa Oriental. Su abuela fue polaca, escapó de Polonia y llegó a Palestina en el 1934, según él mismo relató. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Oxford en Inglaterra en el 2002, y desde entonces ha publicado varios libros y artículos en inglés y francés sobre cuestiones militares medievales. Fue su libro Sapiens, una breve historia de la humanidad, lo que le dio la fama internacional. Este fue publicado inicialmente en hebreo y luego fue traducido a 30 idiomas. El libro se refiere a la historia de la humanidad desde el principio de la evolución del Homo Sapiens, la edad de piedra, hasta las revoluciones políticas del siglo XXI. En su otro libro, Homo Deus, breve historia del mañana, se desarrollan ideas sobre el mundo futuro no tan lejano del actual, en el cual nos veremos enfrentados a una serie de retos, según él. En este segundo libro, el autor explora proyectos, sueños, lo que llama pesadillas, que irán moldeando este siglo XXI, después, desde superar la muerte hasta la creación de la inteligencia artificial. Bueno, Harari tiene un estilo de vida muy propio, practica la nutrición vegana, vive con su marido, que es un hombre, en un moshá, que es un tipo de comunidad rural israelí, parecida al kibbutz, algo de carácter cooperativo, cerca de Jerusalén. Él practica un tipo de meditación que se llama vipassana, que por cierto yo no sé cuál es. Harari, en sus libros, sobre todo en el Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, expone cómo la sociedad actual, pues, está dominada por la filosofía del epicureísmo, ¿verdad? Bueno, esta filosofía es el alejamiento de creencias que tienen que ver con religiones, ausencia también del temor a la muerte, el materialismo del mundo existente, la satisfacción razonable del placer sin caer en la exageración del deseo ni el miedo. Él practica la razón como la guía del conocimiento y señala que en los tiempos antiguos mucha gente rechazaba esta teoría del epicureísmo que según él hoy en día se ha convertido, pues, en una opinión ya más generalizada en la sociedad occidental, porque ya, pues, vivimos según él una sociedad más ilustrada, racional, y también influye el poderío militar y económico. Según él, este epicureísmo es el principio de la existencia humana y radica en el bienestar del cuerpo y la mente. Bueno, otro concepto antes de presentar a nuestros invitados que Harari describe es también que en el momento presente el dataísmo o datoísmo, que él lo presenta como un término que ha sido muy utilizado para describir la mentalidad o la filosofía creada por el nuevo significado del Big Data, o sea, de la inteligencia artificial, del Internet, de las cosas, ¿no? Según Harari, este dataísmo adora los datos. En este momento, el flujo de información es el valor supremo, señores, y la libertad de la información es el mayor bien para todos, es lo que dice Harari. Un dato, señores, ustedes saben que es la representación simbólica, ya sea numérica, alfanumérica, algorítmica o esencial, que pues varía y todo esto se utiliza de muchísimas formas y es lo que ha dado lugar a toda esta ciencia computacional y demás. Los datos entonces describen los hechos, ¿verdad? En realidad, empíricos, sucesos, identidades, todo. El término fue utilizado por primera vez, este término, por el analista cultural David Brooks en Nueva York en el 2013. De este tema hay muchísimo de qué hablar y posiblemente tendremos inclusive que continuar analizándolo, ¿verdad? Es bueno decir que este autor ha vendido 15 millones de libros, 750 mil en español y tiene fans como Barack Obama, Mark Zuckerberg y Bill Gates. Y además publica a escala mundial sus libros con gran expectación, pues la gente los ha acogido muy bien. Esta noche nos acompañarán para hablar de este tema dos analistas, quienes son casi dos filósofos, ¿verdad? Wilfredo Alemani, un periodista reconocido, que escurriña pues todas estas teorías, y Fernando Ferrán, un filósofo, un antropólogo dedicado a la enseñanza y a muchas otras cosas y están aquí esta noche en Entre Puntos para ayudarnos a entender mejor todos estos conceptos. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Wilfredo. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, quizás deberíamos iniciar este conversatorio de análisis, señores, describiendo la obra de Harari, sus ideas, cómo las engarza en sus libros y identificando los puntos quizás que han sido más controversiales, ¿verdad? En su primer libro hace pues esto que dije como una especie de resumen de la historia de la humanidad desde el origen mismo hasta nuestra época. Ahora, vamos a ver, vamos a identificar, los libros son largos, el que quiere leerlos o simplemente quiere enterarse de cuáles son estas teorías que han llamado tanto la atención, cómo ha dejado de lado pues cosas que eran tan importantes en todo lo que son, en 20 siglos de historia escrita que tiene la humanidad, y digo 20 y no 21, porque los cuestionamientos han comenzado a presentarse en un porcentaje yo diría que bastante grande de la humanidad y es justamente lo que él dice que, bueno, que comenzará a pasar y que el datoísmo va a ser lo más importante. Quisiera comenzar, Fernando, contigo, que presentaras un poco y al mismo tiempo con Wilfredo para que sea una conversación, ¿cómo enfocas esta obra de Harari, de este historiador, filósofo, podría decirse, por qué ha causado este furor en el mundo entero, no solamente en Israel donde comenzó a leerse, y nosotros inclusive en esta pequeña isla del Caribe, también estamos tan interesados en todos estos conceptos? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Debiste haber comenzado por Wilfredo. Con Wilfredo, que fue quien me sugirió el tema. Bueno, sugirió el tema y ha leído los tres libros. Estoy terminando el tercero. Bueno, pero me llevas la ventaja del tercero, ¿no? Me voy a limitar a la visión del conjunto que me pediste hasta que después subra temas ya más puntuales. Yo creo que el gran interés de la obra de Harari es el siguiente. Primero, escribe excelentemente bien. O sea, no hay que pasar el primer grado para uno poder leer y encontrarle sentido. Segundo, es una escritura provocadora. Él comienza sus primeros libros, en los primeros de ellos dice, mira, por primera vez la gente se muere más que de enfermedad. O sea, rompe con los clichés o con los paradigmas que había. Pero lo más difícil de todo, y es donde yo creo que él obliga al lector a reflexionar, es cuando sitúa el tiempo de la civilización contemporánea en términos de evolución. Y dice, empieza, vamos a decir, como su narración, su explicación, y dice, comenzamos así y estamos aquí. Y entonces hace la gran interrogante. No la pregunta que se hacían los viejos griegos y filósofos, somos más o menos felices ahora, sino dice, venga acá, y ese dataísmo o ese estadio de civilización que nos ha llevado de hombres a dioses, dado el producto que nosotros hemos hecho, nos va a dejar atrás. Hemos hecho algo que nos va a dejar atrás. Y así como había los primeros anfibios que pasan a la tierra y poco a poco llega el homo sapiens, y el sapiens empieza su evolución hasta el día presente, viene atrás y él ve el presagio en la inteligencia artificial, la programación de máquinas que se programan a ellas, independiente de nosotros, en la cuarta revolución industrial. O sea, empieza a haber como distintos síntomas que dice, no es que yo tiramos una bomba, una bomba atómica, digamos, y nos destruimos. No, es que hemos hecho pequeños artefactos que lo que era la ventaja evolutiva de la raza humana, la inteligencia, ya hay algo que supera la inteligencia humana, que calcula y que genera datos mucho más rápido que nosotros, y ya se autoprograma, o sea, que no hace falta de nosotros. Entonces, yo creo que eso es, eso plantea dos problemas. Uno, el sentido de la existencia humana. Y entonces él comienza, coge un borrador y dice, el sentido de la existencia humana, dado los datos empíricos que hay, no es apelar a una divinidad o a un Olimpo o al mundo judeocristiano. Entonces, queda como abierta la herida, la gran interrogante del ser humano, ¿y todo esto para qué? O sea, muchos de los fines que tenía el ser humano durante siglos han quedado develados, que quizás no son los... No, no solamente, es un problema de sentido. Y él lo dice al final de la primera de los hombres, lo malo es, o sea, dioses que no saben para dónde van. O sea, la humanidad no sabe para dónde van. Sabemos lo que hemos hecho, pero no sabemos lo que viene, ni por qué lo hemos hecho. O sea, y te lo pregunto a ti, Wilfredo, según nos dice Fernando Ferran, el mismo título del libro de Harari, dice de humanos a dioses. A dioses. O sea, que quiere decir que lo que éramos, Dios creó al ser humano y el ser humano tiene una vida independiente. Ahora el ser humano crea la tecnología, la inteligencia artificial, y podría esta, es la pregunta que él se hace, podría esta tecnología, esta inteligencia artificial, tener una vida aparte de la del hombre, de la del ser humano, y entonces nosotros haber creado como dioses, algo distinto que tenga vida propia. Bueno, lo primero es que a mí me interesó, me apasionó comenzar a leerlo, que dicho sea de paso, ya va por 30 millones la tirada de los libros. 30 millones lo que hice. Es decir, él le da unos elementos, de los cuales yo, desde que tenía ocho años, comencé a leer, en un libro que conseguí en una biblioteca de la romana, sobre el opio de los pueblos, el origen de la santidad, y yo era por familia cristiano, asistía a la iglesia, la iglesia cristiana no católica, pero preguntándole muchísimo a mi mamá, preguntándole muchísimo al pastor, de todo, y desde ese tiempo vengo dudando muchas cosas. Cuando me encuentro con este hombre, lo que escribe, digo, ah, pero eso es lo que yo más o menos siempre he puesto de duda. ¿En cuestionamiento? Le da un poder a uno que uno no tenía, o sea, es muy sencillo, y eso él lo reivindica, tú construir la historia a partir de que tú eres el autor de ella, y no que te impusieron, porque cuando a ti te hablan del jardín del Edén, fu, 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 está dibujado, y por ahí comienza la historia. Obviamente que todo eso se cae, justamente, como tú estabas bien resumiendo, y todo eso se cae. Y yo veo, por ejemplo, dos amigos, una amiga y un amigo, que yo les recomiendo el libro, lo leen, y cuando me dicen, ay, a mí me dio un pánico, porque sentí como que me faltaba el aire, porque me están diciendo que lo que dicen que yo era, no lo soy. Entonces, hay gente que suelta el libro, no lo aguanta, y otros comienzan, entonces, ah, no, pues espérate, déjame que me explique. O sea, él hace una construcción en la que tú dices, yo soy el autor de eso, y no que me crearon y me dejaron ahí, y ahora que, mire, bueno, pues sí, usted va a empezar a hacer cosas que luego, de manera irreverente, en el buen sentido, está siendo cuestionado con una base cronológica, histórica y filosófica, al mismo tiempo que te comienza a resolver enigmas, que ningún libro de esto te cura. El mismo hecho de que toda esa teoría de la creación, basado en la autoridad, en el autoritarismo, y desplaza tu papel, y te dicen que si te sale de él, te castigan. Entonces, uno se siente mejor, y se dice, yo soy parte de esta historia, yo me involucro en ella, yo participo, y puedo hacer aportes, y entender más el mundo que me habían explicado. Ese es un elemento, para mí, fundamental, porque entonces tú te adentras en ver, bueno, si no somos eso, que por demás lo dudaba, vamos a ver cómo es que hemos sido. Y hay conexión. Hay una narrativa, como un buen libro, como 100 años de soledad, que te atrapan, porque te van reconstruyendo algo, que tú más o menos vas viviendo con el vecino, la vecina de aquí, el de allí, entonces te hacen un mundo. O sea, hay un argumento. Un argumento con coherencia, con cierta fuerza, que te permite creer, o en la novela, o decir que la novela lo que hace es igualar a lo que va ocurriendo. Entonces, se actualiza tanto, porque también entra en el último libro, en la coyuntura histórica, en la que está el mundo, las potencias, las elecciones que se hicieron, las caminatas que dan los que salen de Centroamérica, todas esas cosas la aborda. Entonces, te conecta, con más fuerza. Usted es muy actualizado. Sí, sí, está al día, o sea, no es un tipo que está predicando cosas que tú puedes creer o no creer, estas tú las estás leyendo en el periódico, la estás viendo. Por eso el dataísmo. Claro. Entonces, una cosa también muy importante, donde él elogia lo que son los desarrollos tecnológicos, pero al mismo tiempo dice, bueno, esta gente llegó allí, y comienzan a hacer propuestas y decir cosas, pero, ¿quién lo autorizó? ¿Quién le dijo? Habla de la comparecencia del fundador de Google y todo esto tecnológico, cuando van al Congreso norteamericano, donde ellos están planteando cosas como casi si ellos fueran los que crearan el mundo, pero ni le consultaron a nadie, ni están en disposición ahora de hacerlo, porque ellos son los que dicen que van a hacer la conexión. Entonces, él dice, eso está vacío, porque no tiene la representación de una interpretación sociopolítica, de la época en que vivimos, sino que se están asumiendo que le van a conceder información a la gente si se la compra. ¿Qué ha ocurrido? Sí, claro que ha ocurrido. Ellos están pidiendo excusas, pero ellos no están planteando reestructurar esa forma. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si tú quieres conocer algún dato, ya tú sabes que donde tú te sitúas es en Google, y tú pones el dato allí, pero también vienen otros y te pueden decir, yo quiero saber la comunidad de Santiago de Chile, ¿Qué prefieres? Cualquiera. Y tú eres el que se la va a reconstruir en base a la información que tú recoges, tú estás asumiendo el papel de la historia, tú como individuo, pero con qué enfoque, con el que tú quieras, con el que te pague más, con el que te diga más cosas. Entonces él hace una crítica en ese sentido señalando que eso no puede seguir así. O sea, lo que está ocurriendo, él dice que nosotros como seres humanos somos los que debemos conducir eso. Y ahí entonces se adentra dentro de lo que son las potencias, lo que han hecho con el mundo, y la oportunidad que tenemos de hacer el mundo que queremos, en base al conocimiento que tenemos de él, y a la disposición de la democracia, a que esas cosas se puedan plantear, dirigido desde el mundo de la política. O sea que sí plantea una solución de que Podemos está en nuestras manos a hacer un mundo que querramos que sea conveniente para el ser humano. Correcto. O sea, no digamos una solución, sino la construcción de eso, que no sea ajena a nosotros. Sí. No dejárselo. Como está pasando con estas grandes recolectores de información como Google, Facebook y todo eso. Como pasa con el mundo, como ha pasado, no solo ahora, porque una cosa que él dijo. Pero ahora está pasando aceleradamente. Bueno, porque están habiendo cambios muy importantes, porque lo que ha existido hasta el momento, según su misma explicación, ya. O sea, eso es lo que vivimos, es lo que vimos, es lo que interpretamos, pero el mundo sigue. Claro, incluso ya habla de que la era nuclear, eso no es un elemento ya importante a considerar, porque llegó un momento en que el mundo estaba, que bueno, uno de estos que tienen el botón lo pueden aplicar, y el mundo desaparece. Sí. Quizá en 10, 15, 20, 30 millones de años, puede sufrir otra generación. Pero lo que está diciendo, ya eso no es una preocupación, y cuando él lo dice, todavía no está terminado lo que se está negociando con Corea del Norte, sin embargo, ya Corea del Norte está quitando los tornillos. Sí. Es decir, que tiene un nivel de realismo y de lógica, todo lo que viene marcando él, que tú lo estás viendo ahí en el día a día. Sí. Entonces, eso es lo que hace atractivo, por ejemplo, a Obama, decir, bueno, lo tenía como libro de cabecera, y como que no lo pude soltar. Lo mismo que dice Bill Gates, o sea, gente que se dedicó a ver lo que... Y Mark Zuckerberg ni se diga, puesto que está también tocando sus propios intereses. Claro, lo que pasa es que ahí, en el caso de los creadores de toda esa tecnología, ellos están como a disposición de venderte información, que no es lo mismo que orientar la información que existe, que por eso el tema del dato, en el cual desde allí tú puedes construir el mundo que queremos, sino simplemente porque tú manejas la tecnología, tú diseñarás el mundo que debe ser. Y ahí le hace a Silicon Valley su crítica, y también sus elogios, lo que eso significa para el mundo, pero también sus críticas en términos de pereceso. No se puede dilucidar porque ustedes tengan el control de la tecnología. Y dónde está el ser humano que tiene que plantearse un mundo diferente. Todos esos elementos los tiran. Nos vamos a ir a la pausa, pero de esto que tú has explicado, Wilfredo, quisiéramos discutir, y comenzaríamos con Fernando, sobre cómo hay una dualidad, entonces diciendo que el dataísmo, o sea, los datos, el manejo de la información es lo más importante. Sin embargo, esto tiene que tener detrás, entonces, una filosofía que maneje para ver hacia dónde va el mundo. O sea, es entonces que los datos solos no son los más importantes. Y también hay otra cosa que me gustaría enfocar, de lo que tú has hablado, Wilfredo, y es esas personas que leen el libro y sienten como que le han sacado de abajo la alfombra que lo sostenía. Estas personas que han basado su vida entera a estos adoctrinamientos que le han dicho por dónde caminar y se sienten perdidos en cuanto, bueno, pero ahora tengo yo que yo soy el que tengo que pensar y reflexionar en lo que es correcto y lo que no lo es. No va a ser el culpable otro. Entonces, están esas personas preparadas para leer estos libros y para tomar sus decisiones por ellas mismas. Nos vamos a la pausa y volvemos con este tema. Esta noche conversamos con Fernando Ferrán y Wilfredo Alemani sobre este historiador israelí muy famoso que, bien dice Wilfredo, ha vendido 30 millones de libros, de estos tres libros que lo han hecho más famoso, ¿verdad? El historiador Harari. Y le preguntaba en el segmento anterior, a propósito de los comentarios y análisis que hizo Wilfredo Alemani, le preguntaba entonces a Fernando Ferrán dos preguntas. Primero, ¿qué pasa con una cantidad muy fuerte, muy grande de personas que no están preparadas para leer a Harari porque toda su filosofía de vida está pues cimentada en que no, ellos no son los ejecutores de su propia vida, sino que tienen que ver, viene de una religión, de lo que dice otro, de algo más, algo externo. Y en segundo lugar, si este datoísmo o realidad a partir de los datos y accionar a partir de los datos, pues tiene también un segundo ingrediente que es que una filosofía debe manejarlo. Por ejemplo, en el caso del Facebook, del Google y de todos estos datos que se manejan y se venden al mejor postor, él dice que esto debe de seguir un lineamiento que beneficie a la humanidad. Entonces, no es el dato que va a caminar solo. ¿Cómo engarzar estas dos teorías? Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta, para poder responder la primera. Yo creo que el kit, o sea, la idea central de Harari no depende de la cuestión del manejo de la información. Es una cuestión que otros autores la han planteado y a lo largo de toda la humanidad, que en términos generales puede ser que haya excepciones, por supuesto, siempre nos hemos, los grupos humanos que en cada momento han existido, se han planteado cómo manejar a la población y el manejo de las ideologías, coherentes pensamientos, teologías, etcétera, etcétera. Yo creo que eso no es lo novedoso de Harari. Que él ahora hable del manejo de Google y de Facebook, bueno, porque es lo que está en la prensa. El fuerte de él, o sea, lo que hace que Harari venda el número de volúmenes y que en una sociedad donde no se lee más allá del titular de una noticia o de un tuit, se lean 300, 400 páginas archidocumentadas. O sea, yo creo que está porque ha aparecido alguien después de algún tiempo, el último que yo conocí que hizo algo parecido, que yo conocí, quiere decir, el que yo leí de una forma parecida fue Federico Nietzsche hasta 1900, que dijo, mire, 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 Dios no existe, ustedes lo mataron, la voluntad de poder, el nihilismo, el valor, o sea, como que en francés sería de países, como que te cambiaron el horizonte, te lo borraron y te pusieron. Este señor, Harari, ha hecho algo intelectualmente, racionalmente, me entender, parecido, no porque quién va a gobernar la data, va a ser el gobierno de Estados Unidos, va a ser las Naciones Unidas, van a ser ninguno de los dos, va a ser Pedro, va a ser Pablo, María o Luisa. Eso hay que discutirlo, ojo, porque esa es nuestra actualidad histórica. Lo radical de él, por eso que lo comparo con alguien como Federico Nietzsche, lo más reciente, lo radical es sencillamente, miren, señores, quieran o no quieran, va a haber cada día más datos, más información. Cada día va a haber más personas. Ya la gente no se muere de hambre, de peste y de guerra, que es como su primera, la gente ahora se... Y te da los datos ahí. Y te da los datos. Entonces, hay como una evolución, no solamente biológica, que era la que nosotros conocíamos, que nosotros venimos de un primate, y el primate superior venía hasta que llegaba a un anfibio que había salido del fondo del mar, que la teoría del agujero negro, que Dios creó, que Dios no creó nada. Esa evolución va conduciendo a reducir la especie humana, nosotros, todos los televidentes, a ser brevemente algo del pasado superado. Ya no hay dinosaurios. Él, me perdona el ejemplo, que él no lo usa, es una forma mía un poco coloquial. En breve, nosotros seremos los dinosaurios del tiempo, porque manejado por uno o manejado por otro, la cuestión ya política de Estados Unidos, se ha creado una inteligencia artificial que se recrea a sí mismo. No, nosotros no somos solamente simios, porque del simio vino algo que se llama el Homo sapiens. Este Homo sapiens, dice él, vamos a decir, comenzó y como todo lo que acontece en el tiempo, va a terminar. Va a terminar con una inteligencia artificial creada por ellos, o sea, generada, quizá no sea el término, creada. Entonces, yo creo que eso es lo nuevo. Todos nosotros estamos en vías a morir antes, después. Pero eso es lo que cuestiona eso. Bueno. Y da datos sobre eso. Nos vamos a ir a la pausa. Es terminar, Fernando. Ok. Entonces, el kit radical es, ¿cuál es el sentido de todo este lapso de tiempo, donde primó la evolución biológica y viene otro tipo de supervivencia que no es biológica? En esa supervivencia es que viene el Deus a imponerse al Homo. O sea. Eso es lo radical de este hombre. O sea, y lo vamos a discutir en el próximo segmento. Primero, si van a convivir, que de hecho ya está pasando, nosotros los humanos con la inteligencia artificial, y segundo, si se terminará la raza humana y quedará la inteligencia artificial pues en este planeta, viviendo ya sin nosotros los humanos, y eso nos haría dioses creadores de esa nueva raza, entre comillas, o forma de vida. Si eso va a pasar, él plantea eso. Nos vamos a la pausa y volvemos. Bueno, y aquí volviendo con Wilfredo Alemán y Fernando Ferrán, Wilfredo me aclara que los 30 millones de copias de ejemplares vendidos son de este último libro, que los otros tienen sus millones acumulados. Sus millones acumulados aparte, ¿verdad? Sí, aparte, sí, así es. Dios mío. Bueno, Wilfredo, hemos hablado mucho de si esta inteligencia artificial, después que ya no estemos nosotros, que se termina lo que es la raza humana, si quedará esto, pues, hecha por nosotros como una especie de dioses, ¿cómo podremos? Bueno, él dice que nosotros vamos a hacer y vamos a llegar donde deseemos hacerlo. Pero conscientemente, porque también la autodestrucción viene muchas veces también. La narrativa que él hace, y ojo, dice otra cosa, dice, bueno, no podemos hablar ya de la muerte, que te venía a buscar, bueno, ven que te va conmigo. No, la gente muere por algo técnico, mecánico, concreto. O sea, tiene un problema, pero ¿de qué murió? Del corazón. Bueno, vamos a trabajar el corazón. Hoy se hacen injertos, se hacen operaciones donde te ponen un corazón artificial. Sí o no, sí. Entonces ese corazón no va a morir del corazón. Si te ponen esto y ya se pone, y se han hecho experimentos, y muchos de ellos ni se publican porque se hacen con animales. Él dice que hay que abrir eso porque se demuestra que se puede. Entonces dice, hay que abrir todo el espectro que tiene el hecho de que tú puedas sustituir el cerebro. Pero ¿y esa es otra persona? ¿Esa es otra persona? No, no, esa no es otra persona, ese es el ser humano. O sea, vamos a imaginar que a una persona se le sustituye el cerebro por otro. Ya esa memoria no la tiene. Bueno, eso es lo de menos. Porque al final tú cuando naces te vas embutiendo de información y llega un momento en que tú tienes la que te necesitas. Y la debes tener en que, esto la tiene en ingles, en francés, en aquello. O sea, lo que vale no es como tú lo llames, sino que lo tienes. O a lo mejor le podrán poner un disco duro para tener toda esa información. Bueno, no solo a lo mejor, ya a ti te ponen un chip que te dice todo lo que te está ocurriendo en tu organismo en el día. Y eso es lo que determina qué cosas tú comes y qué tú dejas de comer. Yo me entusiasmé y mandé, tú mandas la saliva en un dispositivo que te mandan, se va a Estados Unidos, procesan y te mandan a decir tus ancestros. Ah, sí, mi prima lo hizo. Ok. ¿De dónde te salieron? ¿Eh? ¿De dónde te salieron? De Alemania. Ah, más, el porcentaje mayor de Alemania. Sí, de donde ellos, pero no te dicen alemán, sino en el sitio, ubicado en tal sitio que coincide que es en Alemania. Bueno, y de hecho los apellidos vienen por algo. Sí. Yo soy apellido alemán y tengo familia alemán también y hice su apellido. Y tú los rastreas y ahí tú vas a encontrar tus orígenes, porque cada uno tiene un gen y tiene... Entonces, ahí se ubican las enfermedades, que hoy son enfermedades, pero que con el tratamiento y el desarrollo de la ciencia, que ahí es que viene, que el hombre ha hecho lo que quiere hacer cuando está consciente de lo que hace y cuando conoce su cerebro, su cuerpo, critica cómo abandonamos al cuerpo por lo que comemos o lo que dejamos de comer, lo que hace falta. Entonces, cuando él te dice eso, que ahí está la fuerza de lo que él dice, no es la filosofía, él te está diciendo cosas que están ocurriendo. Prácticas, sí. Y que tú dices, bueno, ¿por qué la gente duraba antes 40 años y ahora dura 80, 90, 100? Y él pronostica que con lo que se está haciendo, con el desarrollo de la ciencia, tú vas bien lejos. Lo otro, habla de las profesiones que tienden a desaparecer, porque, y narra el caso de él, yo soy, voy al médico, el médico, yo tengo un síntoma, y el médico en base a lo que yo le digo, o él hace en el laboratorio, dice, tómate esta pastilla. Hay un dispensador ya diseñado, hay premios ganados por gente que tiene eso, dice, tú no vas a necesitar ese médico para que, a menos que no sea una cirugía o algo así, porque así como tú sacas dinero de un cajero, eso no lo dice él, eso lo deduzco yo por la explicación que él da. Tú pones lo que tú necesitas, el cajero te dice cuánto necesita de tal cuenta, lo quiere dividido, lo quiere estar, y está tu dinero. Pero, si tú tienes un dispensador, donde tú dices, ¿qué tienes? Síntomas, duele la cabeza, y cuántas veces le ha dolido, y te da una serie de datos, tú le das y te va a decir qué medicina tome. Y él dice que eso hace desaparecer los médicos que conocemos hoy, y que eso te pone a disposición el dato, que él no lo soslayemos. Es decir, por alguna razón, hay una serie de cosas que se repiten permanentemente, y que la gente no la tiene en cuenta. Sin embargo, cuando tú sistematizas la recogida de información, te das resultados que ya tú lo puedes poner en una máquina que te repita la acción. Y eso te resuelve todo. Entonces, pero cuando una entidad, y ahí volvemos al tema de las redes sociales, cuando una entidad te empieza a dar datos consistentes en una población X, que puede ser el globo entero, tú tienes ahí toda la lectura de lo que ocurre. Tú vas por la calle en la mañana, cuando tú vas a trabajar para un sitio, tú te pones a mirar bien, lo digo porque me levanto a las 5 y me movilizo, y me voy por la misma calle, y veo siempre los mismos vehículos, dos o tres, que van casi a la misma hora que yo, en vía contraria, que van para algún lugar. Eso amplifícalo en todo lo que significa una operación, una acción, un movimiento, y tú verás que te vas a dar todos los datos de lo que tú has hecho. Sin embargo, Wilfredo, todos estos sistemas informáticos nacieron no con, pienso yo, no con la intención directa de recolectar los datos, sino de dar un servicio, por ejemplo, Facebook, Google, ahora bien, son gratis, quizás sí tenían desde el principio. No son gratis, no. Por eso, pero para el que lo busca sí es gratis. Bueno, sí. Nacieron con la idea de recolectar desde el principio, de recolectar todos estos datos para... Bueno, una necesidad tenían de hacerlo y los datos se fueron acumulando. Luego, cuando tú los juntas y los puedes juntar con este, con aquel, con este, produce una cosa nueva, diferente. ¿Entiendes? Pero la sistematización es lo que te da el dato. Porque si no, ese dato, si no tiene conexión con otras cosas, que ahí viene el Internet de las cosas, que es otra cosa que está planteada sobre que así como tú te conectan por redes, también las cosas se pueden conectar por redes. Y tú le pones un chip a este y a aquel y eso te da a otro mundo. Porque tú estás construyendo a partir de la experiencia que ya tú la tienes registrada, ahí es que viene lo de las enfermedades. ¿Por qué degeneró eso? Ah, porque se envejeció. ¿Por qué envejeció? Porque usaba tal cosa. Exacto. Y ahí tú vas buscando qué tú comías y cuando tú vienes a ver, tú estás descubriendo una medicina, algo que te cura. Claro, una conexión. Sí o no, nos tenemos que ir a la pausa. O sea, ¿tú crees que estos sistemas informáticos como Facebook, Google y demás nacieron desde el principio con la idea de poder de recolección de datos? No sé. Fernando. No, por supuesto que no. Es en la práctica que se va abriendo el camino. No, no, no. Yo, bueno, sí. O sea, que no, que no nacieron como entretención, como algo. Según declaraciones, por ejemplo, Facebook, según declaraciones de Mark, fue sencillamente para conectarlo. Ahora, después, ah, pero mira, si pasó hoy, entonces poco a poco, ensayando y errando, han descubierto un mundo. Claro. Como casi todo ha pasado en nuestra humanidad. Ahora, y antes que te vaya para volver sobre el tema, el problema es que dado las situaciones en que nos encontramos, estamos en ese paso del hombre a Dios. ¿Dónde está esa divinidad del hombre? Sí. La inmortalidad. Pero la inmortalidad de quien se empieza a beneficiar. Pero cuando eso, cuando el ser humano, el ser humano, por definición, muere. Cuando hay un ser humano, vamos a decir, que no muera, estamos ante otro animal, otro Dios. Exacto, exacto. Por eso, por ese juego. El problema de fondo es cuál es el sentido de este bloque de hombres que ha pasado antes de que llegue lo que él está esperando. Que no es el superhombre de Nishka para recordar el pasado, sino Dios. Y otra pregunta que lo discutiremos en el breve espacio en que tendremos en el último segmento. Pues la parte ética de la inteligencia. La ética histórica también. Exacto, de la inteligencia artificial y los que tienen los recursos económicos para alcanzarlas. Usted que tiene el dinero para tener hijos perfectos, el que no la tiene, para salvarse, para vivir más. Nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Volvemos. Yo creo que hemos logrado nuestro objetivo y es presentar estas teorías, ideas de Noah Harari, este historiador israelí. Nos queda poco tiempo. Fernando, ¿inteligencia artificial, ética, para quién es esta transición entre estos dos mundos? Bueno, la ética tal y como la conocemos y la definimos hoy día, no va a ser la misma ética de la inteligencia artificial. O sea, es por lo menos para mí, yo el futuro no lo conozco, no tengo ninguna bola de cristal. Pero así como el ser humano que yo conozco no va a existir en ese momento, una vez que comience, vamos a decirlo así, no la era de los dinosaurios o la era del sapiens, sino la era del deus. Pero estamos muy cerca, estamos muy cerca de estas inteligencias artificiales. Estamos suficientemente cerca como para saber que no estamos ahí todavía. Es verdad. Acuérdate que para ir al mundo cultural donde creció Harari, Moisés, que ve la tierra prometida, no entra en la tierra prometida. Entonces, le aplico la misma. ¿Cómo va a ser la ética en ese momento? ¿Qué es bien y qué es mal? Bien va a ser preservar la vida, bien va a ser felicidad, bien va a ser compañerismo, solidaridad. Porque ahora mismo muchas religiones matan incluso por llegar supuestamente al bien. En todas las religiones que las que yo conozco, en todas ha habido siempre un Dios justiciero. Que ya no habrá. Bueno, por lo que se ha planteado, el ser humano que viene, basado en las reflexiones de Harari, que tienen un sustento en la ciencia, porque él no se aparta de la ciencia. Él lo que hace es que hace una conexión con cosas que pasaban por alto, porque el ser humano en la cronología y en la información relativa a quien creó al hombre, de ahí se desprenden muchísimas religiones. Cosa que él en cierta medida entiende y dice que ese era el nivel de conocimiento que la gente tenía y la búsqueda de protección, pero que en la medida en que van apareciendo otras cosas, que se suponía que ya llegaban a las iglesias, los credos y todo a un punto en que fueron superados, bueno, no hay que hacer resistencia a eso, sino sacarle el provecho. En cuanto a qué vamos a hacer nosotros allí, bueno, obviamente que eso va a aventurarse en pronósticos y en deseos. Con el datoísmo, o sea, esta accesibilidad a los datos, realmente lo pone él más sencillo, todo este rollo filosófico que vamos a decir hace siglos, era muy complicado. Pero claro, si él analiza las reuniones últimas que se dan en Washington, las elecciones pasadas, o sea, el día a día, que él dice, porque eso sí, en los dos libros anteriores, él entra en algunos momentos en aspectos muy técnicos y muy históricos, y luego, cuando él lo menciona, le hacen esa crítica, en el último, él entró en el análisis de coyuntura concreta, y en ese análisis de coyuntura concreta hace una conexión con lo que él había venido filosofando y sacando de la historia, y eso es lo otro maravilloso, es decir, que con toda esa información de años hacia atrás, él hace la conexión con lo que está ocurriendo hoy y ahí es que te sacude, porque te va diciendo que esas cosas no salieron de la nada, sino que son datos que se van acumulando y que no siempre el ser humano captó la riqueza que había de eso, y ahí es que habla del tema de la medicina, de cómo se puede transformar, cómo la gente, por lo menos va a durar mucho más de lo que dura hoy. ¿Cómo está pasando? Fernando, fíjate, por lo menos desde mi punto de vista, lo más radical de él, ya he dicho varias veces radical, pero es un increciendo, es que es primera vez que yo veo a alguien, que yo leo a alguien, perdón, pues no lo he visto, que yo leo a alguien, que lleva a rajatabla el principio de la ciencia que dice que no es ni verdad ni verdad, es me ayuda o no me ayuda, mientras más me ayuden a explicar algo, pues más correcto. Pero cuando aparezca otro conglomerado, otra articulación de sentido, de hipótesis, de leyes, porque las leyes científicas no son ni verdaderas ni falsas, sino que lo son en la medida que ayudan a comprender o no. Entonces, lo que él ha hecho, yo no he leído el libro, pero según lo que está diciendo Wilfredo, lo que él ha hecho, ah, ¿usted cree que yo esté jugando? No, mire, en función de la información que yo manejo, que yo le he ido explicando a usted, mire, en este caso, entonces empieza a interpretar. Así es. O sea, ¿será verdadero o falso todo lo que ha dicho precedentemente en función de la veracidad o no? ¿El resultado? Para los casos. O sea, que para los que quieran leer el libro y conocer la información, quizás pudiéramos decir, para cerrar este programa, que el filósofo, por llamarlo de alguna manera, este historiador, Noah Harari, presenta, pues, las teorías, todos estos paradigmas en falsos y verdaderos en la medida de que ayuden a la evolución de la raza humana. Él tiene una historia que contar y la cuenta de una manera diferente a como uno la había visto. Interesante, interesante. Señores, creo que hemos cumplido nuestro cometido difícil de por sí, porque son libros muy amplios y es una filosofía que nunca se había presentado de esta manera. Este filósofo israelí, Noah Harari, que tiene tres libros que los recomendamos para que usted mismo saque sus propias conclusiones. Gracias, Fernando. Gracias, Alfredo. Gracias, gracias a ti. Y a ustedes, gracias por sintonizarnos y será hasta el próximo domingo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.